Los duranguenses piden a sus maestros que permitan ser evaluados para verificar su rendimiento. Al igual que los alumnos, en cada cierto periodo son sometidos a exámenes de aprovechamiento. De lo contrario, no pasarían de año. Igualmente los docentes de nivel básico, que de pasarlos el nivel de calidad de la educación sería otro. En sondeo realizado por Victoria de Durango en el espacio de Pulso Ciudadano, expusieron sus demandas, incluso madres de familia y alumnos que son el resultado de estos niveles de aprovechamiento y calidad de los conocimientos que reciben dentro de las aulas. Los maestros buenos ya se acabaron para mí. Los de mi época fueron muy buenos. Habrá uno que otro en lo moderno, bueno, pero la mayoría solo buscan lo económico. ¿Pusificar de alguna manera los paros? Pues vea la juventud, la niñez, cómo andan, las secundarias, las preparatorias. Lo que yo me enseñaron en sexto año, ahorita los de preparatoria no lo saben. ¿Qué faltaría a su opinión? Pues cultura sobre nacionalistas, sobre todo. ¿Más que ciencias? Pues se necesita todo, valores morales principalmente, valores morales que se empiezan en el hogar. Pero desde que trabaja la mujer y el hombre, pues es difícil, es difícil que los niños pues crezcan con los valores que se necesitan. Bueno, también si no se dejan evaluar también, pues a lo mejor que el que nada debe, nada teme, ¿no? A lo mejor si están seguros de su preparación, no tendrían también un problema en ser evaluados. Igual, o sea, sería nada más un procedimiento para ver también cómo andan las personas que se encargan de educarnos a nosotros como estudiantes. O sea, si nosotros como estudiantes a lo mejor cada semana o cada mes somos evaluados, porque a lo mejor los maestros no, ya que ellos son los encargados de estarnos también evaluándonos a nosotros. Yo creo que todos los gremios deben de ser evaluados, los maestros y las maestras deben de ser evaluados y evaluadas. Y coincido con ellos también en que se evalúe también a las autoridades educativas y los niños también son evaluados. Entonces los maestros pues también tienen que ser evaluados. Yo creo que todo el mundo debe ser evaluado. En el caso del rendimiento que se da actualmente, hablaban los maestros, decían los maestros algunos disidentes que se temía que fuera más político que para evaluación o para la explicación de ingresos. No, pues es que en esta época todo le echan la culpa a la política, pero yo creo que el gobierno y sobre todo la Secretaría de Educación debe seguir en su actividad normal. Y yo creo que la evaluación se está llevando ahorita a la evaluación de enlace y creo que es una buena oportunidad de saber uno cuánto sabe. Desde luego las evaluaciones no son para juzgarte ni para castigarte, son para tener un punto de partida para ser mejores, para corregir nuestros errores. Creo que toda la población y sobre todo los gremios y pues más los maestros que tienen en sus manos la tierra fértil, que son los hijos, los pequeños, los niños, los jóvenes y los adolescentes, pues es importante que ellos sean evaluados para saber quién está otorgando educación a los jóvenes. Yo creo que es correcto la evaluación y no estoy de acuerdo en que no se evalúen, deben de evaluarse. Se pregunta por último maestra, se preguntan qué sigue después de la evaluación, si son estímulos, si son, se van a tomar medidas, también se ha ido importante la consecuencia. Sí, eso es lo que te mencionaba. O sea, la evaluación no es para castigar o para criticar, sino es para tener un punto de partida para desde luego corregir donde hay errores. Y claro, a los maestros que se distingan, pues que se les dé alguna, yo estoy de acuerdo también, que se les dé algún estímulo para que se sigan mejorando. Entonces, es correcto, o sea, es correcto que haya estímulos y que también haya pues un programa de capacitación, de actualización, para que si hay algún error en esta evaluación, si salen mal evaluados, pues mejoren. Que está mal. ¿Por qué? Porque a veces nomás aprenden algo y lo repiten todos los años. ¿Tú qué propondrías, que sí se deshice el examen? No. ¿A ellos no? A ellos sí. A nosotros también. Es un problema que arrastra desde la conformación del sindicato. El sindicato es el más grande de toda Latinoamérica, tienen un gran poder y operan. O sea, los profesores son mitad profesores y mitad operadores políticos del Vester Gordillo. Entonces, la educación no les interesa. ¿No les interesa? Todos sabemos que nuestro sistema educativo está mal, pero no hacemos nada por mejorarlo, modernizarlo. Mientras que en otros países ya los alumnos tienen computadoras y muchas computadoras en un salón. Ya se manejan casi por tableta, con tableta. Nosotros aquí ni gis ni pizarrón tenemos. ¿Cuál es de cartón? O sea, hay un descuido, tanto del sindicato como del gobierno, porque el gobierno ha permitido, tanto del PRI como del PANAP, han permitido la existencia de esa agrupación que degeneró totalmente los principios del sindicalismo. Justificarían ahorita las reacciones en algunos estados como Oaxaca, Chiapas, Michoacán. Bueno, pues allá habría que ver qué... Porque al parecer no solo están pidiendo las cuestiones de que no se haga la evaluación, sino hay otras cuestiones, mala administración del secretario de Educación como el de Oaxaca. Entonces, esos casos hay que verlos concretamente. Aquí no ha pasado nada. Entonces, es diferente la situación, son diferentes los estados. Pues yo creo que esa evaluación está bien, porque debe de hacérseles, así como se evalúan a los niños, los maestros también deben de ser evaluados para que los que no tengan la capacidad de enseñar al docente, pues simple y sencillamente o se les suspenda su cédula o no estén dando clases. ¿Le preocupa a usted que un maestro sepa o lo que da en la clase, en el caso de sus chicos o su chico en la escuela? Sí, sí es preocupante para los padres de familia, porque muchas de las veces un maestro que no tiene la capacidad de enseñar, pues no enseña al niño y por eso hay también mucha delincuencia, muchos jóvenes drogadictos, etc. El papá no eva su responsabilidad de educar en la casa, pero necesita también herramientas para ayudar. Sí, el papá pues tiene la base principal, el papá de educar al niño, pero el maestro también es un apoyo dentro de la educación del pequeño. ¿Por qué? Porque si tiene un maestro, pues no inteligente, pero sí con la capacidad de enseñar, obvio que las bases que está recibiendo el niño en su casa las está corroborando en la escuela, en la institución a la que asiste. Pues me parece que los que aceptan evaluarse es porque están capaces, porque tienen una preparación anterior y ellos ponen el ejemplo a los niños, de que así como a los niños se les hace el enlace, como tienen sus exámenes menstruales, bimestrales, finales, igual los maestros que no aceptan, pues me imagino yo que hay que hacer por los alumnos que se reflejan en ellos, ¿no? Soy un buen alumno, a la hora que me pongan en el examen yo lo hago. Soy un mal maestro, no puedo responder todo lo que me piden, igual porque en mi lugar, no sé, fue donado por mamá, papá, porque fue comprado, porque no acabé mi estudio, o porque igual y lo acabé, pero pues lo pasé de noche. Pienso yo que como maestros deben de predicar más que nada con el ejemplo a los alumnos. ¿Le preocupa lo que ven en el aula a los niños? Pues sí, pero yo desde que entrego a mis hijos en la escuela le digo al profesor, con todo y nalgas, profe. ¿Por qué? Uno confía en que sus maestros le enseñen lo mejor posible a los hijos, pero la responsabilidad es 50 y 50, 50% como mamá, lo que le enseñas, lo que le dejas a leer, lo que le dejas ver en tele, o lo que ven en tele, pero le dices, hey, es que esto es así, ya sí se lo explicas, y 50% del maestro. Tienen que ir a la par maestro y padre de familia, no el maestro se tiene que hacer responsable de toda la educación, ni la mamá de toda la educación, es 50 y 50. Es ineludible una mejora continua en el sector magisterial, comentó la profesión y carrera, pero sobre todo, ¿qué le seguirán a este proceso? ¿Quién pondrá un alto a los sindicatos? ¿Quién evaluará a los funcionarios en su desempeño? Porque la reforma educativa y los cambios por establecer son ya inaplazables, ya que el modelo actual no da para más. Con información de José Lorenzo Fuentes, imágenes de Gustavo Magallanes, Victoria TV.